¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, Príncipe Puca, capítulo 4, parte 2. Estamos en el Monterado. Había hecho un par de frases y lo había dejado ahí, porque si no el vídeo se me se mueve largo y ahora vamos a su segunda parte, donde acabaremos el capítulo entero. Cornelius veo que se ha puesto las pilas. Ya me han lanzado un crítico ahora y otro crítico en la primera parte. Salir hombre. Ahora busco la mal cosa. Muy buena pantalla esta, hemos hecho. Cuantas cositas, a ver, primero el mapa, que es lo importante, ya tenemos vegano, la famosa semilla, tengo un huevo aquí, bueno, nada, tengo espacio de eso, me da igual ya, ya no me ha acordado. Ya tenemos todo, daré esta de 1 primero. A ver que nos dan aquí, semillas y más semillas, yo cojo todo, no ha dado problema. En el miniboss plantaré la de pega, ¿no? Esa. Y como tengo una rosa mira también, también la gastaré ahí. Y así más seguro de que creen. Solo quedan fases chorras. Esto así. Porque si no, si no recuerdo mal, ahora ya en el siguiente capítulo me darán para ir a la Vamos. Tiro ciclón. No tengo maquia nueva, ¿no? Ah, sí, mira, detonación. No lo había visto. Esto lo acabo de hacer. Ella se ha ido. y no le ha dado la explosión. Hijo de perrilla. Y ya está. Muchas cositas. Buena magia. Vale, nos acaba de hacer tanto la rosa Mila y lo que sobre es para mí. Voy a tomarme... No, voy a regenerarme tal cual. Como ya tengo más vida me regenero de dos en dos. Vale. Mucha mora. Mucho esclamujo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Esto ya está. Me pongo... Esto. Y vamos a... Bueno, por aquí mismo. Así ya hago todo lo otro directo. Por aquí. Como en el boss no hace falta el Watio. No me... Ya no me preocupo de hacer más. Esto no me va a salir. Nada así. Más. Y clome. esta era de 3 creo, osea no habrá más rondas voy a seguir con un poco de suerte y en la siguiente fase que nos queda, subo de nivel aquí mi ajota yo cojo todo ya, tengo espacio de sobra nos queda el bazar y una pantalla de uno, o de dos creo que era no me interesa lo que tengo, voy a comprar los turrones sería bueno esto así he subido de milagro pero bien no nueva historia No, pues parece ser que la ciudad natal de Belved era donde se lió todo al principio. Bueno, vamos hacia el boss, me pongo a esto y a ver quién es y a ver qué nos cuentan antes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Encima los tornados se mueven. A mi me va a salvar. Ahora en el siguiente atracción me muevo panacea. No. En el siguiente no. Ya. Primero curate. Esto. Y ahora para hacer. Esto. Y ahora para hacer. Explosión. ¿Qué os cuento. ¿A que no os cuenta? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!